Para todos los corazones alegres Así que suena mi corazón con alegría, da la emoción Así que suena mi corazón, me pica y dice, da la emoción Si tú quieres esta alegría, mi Jesucristo te la puede dar Si tú quieres esta alegría, mi Jesucristo te la puede dar Solo abre tu corazón, y el te gozo recibirá Solo abre el corazón, y el te gozo recibirá Para que suene, así que dice, mi corazón con alegría Da la emoción, repica y suena mi corazón con alegría Da la emoción, hace que dice, mi corazón con alegría Da la emoción, hace que dice, mi corazón con alegría Oiganlo todo, da la emoción Así como repica el corazón De la misión 14 de Ciudad Bolívar Oye lo que está sonando Así que dice, mi corazón con alegría, da la emoción Así que dice, mi corazón con alegría, da la emoción Un padre, un amigo, Raúl Bogarín y su familia ¡Oyelo, óyelo! Así repica mi corazón con alegría, tengo emoción Así repica mi corazón por todo el mundo Gracias por ver el video